Hola Mario, ¿cómo te va? ¿Conoces a Chumbarreto? Diputado, buen día Marjuli, Jorge. No, no tengo gusto de conocerlo personalmente. Yo sí ya. Ahí está, crúcense, salúdense porque la onda verde parece que se viene. Sí, totalmente. Coincido plenamente con lo expresado con el diputado. Es importante empezar sobre todo este manejo de la basura y el reciclado. Pero, si la gente no se imagina que las gorras que por ahí se ponen para el sol están hechas de plástico. ¿Hola? Te escuchamos, te seguimos. Te estamos escuchando, te estamos siguiendo. Ah, perdón, perdón. Sí, decía que la gente por ahí no se imagina y las gorras que normalmente usamos para ponernos al sol están hechas de plástico reciclado. Buenísimo. Yo creo que está bueno. Sí, un gusto Mario. Te felicito en realidad porque hayas aceptado este nuevo desafío cuidando mi ciudad, ¿no? Cuando uno se involucra en política y entiende que por acá pasa el servicio porque es una herramienta extraordinaria para poder servir a una sociedad y tomar decisiones en beneficio de la gente. Cuando uno se da cuenta de esto realmente la política es maravillosa. Así que, bueno, te felicito por aceptar este desafío y, bueno, estar a disposición para ayudar en la pequeña experiencia que uno fue recogiendo durante algunos años. Ya han pasado justamente algunos años en la actividad política y, bueno, algo nos ha quedado por el camino y podemos aportar. Muchísimas gracias. Estoy empezando a recorrer el camino que usted ya lo inició y que tiene cierta experiencia. Y muy contento de compartir con ustedes ahí en el equipo de Canal 6 con Julio, otro Julio Barreto, como dice Jorge. La verdad que es un amigo entrañable. Hemos compartido mañana ahí en Canal 6 trabajando junto, haciendo esto de aprendiz de chismoso, como digo yo, y comunicador, ¿no? Ahora, te hago una consulta, ya que aprovecho que está ahí Chum Barreto y vos estás caminando la ciudad, Mario. ¿Ves una conciencia ecológica en la ciudad de Posadas? Porque hay un esfuerzo de Lalo Estelato y todo su equipo de hacer una ciudad sustentable. En esa visión que por ahí tiene Chum, del interior, por ahí un poquito más, ¿no? ¿Vos qué estás viendo en Posadas? ¿Hay una conciencia? ¿Ves en la ciudad eso? Yo creo que está empezando a despertar ese bichito en la gente. Yo creo también que hay que hacer todavía una fuerte educación en la gente porque es un cambio cultural esto, ¿no? Bueno, tiene que haber un nuevo contrato social entre la comunidad y el Estado en el manejo de los residuos. Acostumbrarnos en casa a tener ya separados dos lugares para los residuos, entonces es más fácil poder hacer la separación, ¿no? Pero la gente está comenzando y pregunta, así que yo creo que hay que hacer una mayor difusión, una mayor educación, a pesar de que el municipio, me consta, está haciendo un trabajo de educación de los vecinos muy importante. Falta un poquito, Chum. ¿En la ciudad hay diferencia con lo que ves en el interior, en esa conciencia? Yo creo que el Intendente Posadeño está apostando muy fuertemente a ese cambio de paradigma, ¿no? La verdad que a mí me ha dado una enorme alegría, he podido hablar con él con respecto a este tema. Ha hecho inversiones importantes, ¿no? Para el proceso de clasificación de los residuos, para la recolección de los residuos. Pero estoy totalmente de acuerdo con Mario de que es un cambio cultural, que va a ser progresivo, creo que pasa absolutamente por la educación, ¿no? Y el aporte que pueda hacer cada uno, aunque parezca insignificante, ¿no? Yo hace un año que compro cosas en la ruta, porque viajo todos los días de Monte Carlo a Posadas, o cuando voy de compras al supermercado, o compro cualquier cosa, hace un año que no utilizo bolsitas de plástico, ¿no? Más allá de que ya hay una ley que está casi en vigencia, cada vez que me ofrecen una bolsita de plástico, no. Llevo en mi mano o llevo mi bolsa de tela. Voy a cambiar el planeta con esto y probablemente no, pero va a ser un granito de arena porque encuentro siempre mucha sorpresa en la persona que me ofrece una bolsita de plástico y le digo por qué no acepto, ¿no? Sé que no va a ser muy significativo, pero yo creo que va a sembrar. Cualquier gesto que tengamos hacia adelante con respecto al cuidado del agua, de no generar tantos residuos, comprar productos reciclables, todo aporte que podamos hacer, inclusive hasta el día de mañana cuando uno tenga que comprar un vehículo y ya haya vehículos eléctricos y esté en disponibilidad y esté más o menos en precio, creo que la gente también va a empezar a cambiar su metodología o el pensamiento de cómo invertir en su casa, en su vehículo, en lo que compra, en lo que come. Tiene que haber un cambio y yo creo que ese cambio ha iniciado. Una última por mi parte, Marjuli, y saludarlo a Mario Barrera. ¿Cómo te sentís? Ayer pasé por la Costanera, Chuna está un poco más acostumbrado a la cartelería porque ya tiene años de trabajo, fue intendente de Monte Carlo, y te vi en la Costanera en varios afiches. Me pareció tan raro verte así. ¿Cómo te sentís viéndote en tantos lugares, Mario? No es fácil, ¿eh? La primera vez que escuché el jingle se me erizó un poco la piel, ¿viste? Porque hablan de vos. Entonces, no es fácil verse en los cartelones esos tan grandes, pero bueno, es parte todo de la campaña y quería agregar algo más a lo que decía el diputado Barreto. He estado en oportunidades de conversar y de caminar junto al intendente de este lato y él le cuenta a los vecinos de este nuevo contrato social y decía que entre un 10 y un 20% recién están recuperando para reciclar los residuos. O sea que falta mucho todavía de la colaboración de los vecinos, del entendimiento de que esto es muy importante para el futuro de la ciudad, que sea sustentable. Y sobre todo, apoyo la palabra del diputado donde dice, bueno, no voy a cambiar el mundo, pero alguien tiene que empezar a hacerlo. Y empezamos ahí y nos vamos contagiando rápidamente de esta situación que va a ser importante para la vida futura de nosotros dentro del planeta. Gracias, doctor. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Chul, también. Así que al doctor, ojalá lo recuperamos después de la campaña para seguir... Seguro. Vamos a poner un cartelán así grande de cuidando mi ciudad y adentro del estudio. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Muy amable como siempre, ¿sí? Un buen día. Recuerdo ese lugar, por los cuadritos que tiene, que es en su casa, cuando él hizo la prueba de... Del saturómetro. Del saturómetro. Sí. De aquel tiempo a hoy, ¿recuperaste un poquito de estado físico? Tengo más de estado físico y he bajado de peso. Eso está genial. Caminando en la ciudad, ¿no? Bueno, gracias, doctor. Muy amable. El comando de campaña, el doctor, queda muy cerca. Muy cerca de mi casa. Ya le vi. Grandote. Me impresiona. O sea, cuando yo llego así, mira, ese es mi amigo. Bueno, gracias, doctor. No, 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 no. Gracias.